Sin lugar a dudas, Jaime Munguía y Sergi Derebianchenko nos regalaron una de las mejores peleas en lo que va de este año 2023 y sería candidata desde ahora para pelea del año. Una contienda de vaivenes, de idas y vueltas, de alternancias, en donde el peleador mexicano conservó el invicto con las uñas y en donde prácticamente estuvo noqueado de pie en el quinto asalto ya que el peleador ucraniano le infligió un castigo como jamás se había visto. Le pegó lo que no le habían pegado nunca en una pelea a Jaime Munguía. Pero este regresó en los asaltos finales, sobre todo undécimo y dociavo, en el cual derribó a Sergi Derebianchenko para embolsarse una victoria con un fallo unánime, bastante cerrado y algo discutido. Un doble 114 a 113 y un 115 a 112 sellaron el triunfo para Jaime Munguía quien así permanece sin mácula en su hoja de servicio. Y pues bueno, alguien que lo vivió a flor de piel, con sentimientos encontrados, con una ruleta rusa en sus emociones fue el gran campeón mexicano Julio César Chávez González quien se encontraba allí en la arena Toyota de Ontario, California. Desde el inicio de la pelea legendario, tricampeón no se cansó de gritar y pedirle a Munguía que pegara el cuerpo pero este pues no le hacía caso. Izquierda y luego derecha Jaime, óper y gancho, quiebra la cintura, la cintura Jaime, le gritaba Chávez. Lo pusieron mal, decía Chávez González. Lo cachan con esa mano derecha, pero también él lo puso mal. Acércate más Munguía, de abajo para arriba, insistía Chávez. Si se va mucho arriba está fallando golpes, lo puede cachar Derebianchenko, no tiene que descuidarse. Se aseguraba el César del boxeo. En el quinto asalto, cuando Munguía pasaba los momentos más asiagos de la reyerta, decía Chávez González. Está noqueado parado, estoy preocupado. Los valientes vuelven después de la adversidad. Golpea al cuerpo Munguía, carajo. Un round complicado para Jaime, también metió. Fue un round muy peleado, la esquina para mí pésima esta noche. No lo han mandado golpear al cuerpo, luego viene en contra golpes del ucraniano, decía el campeón. En tres divisiones y legendario boxeador mexicano. En corto, le está ganando Munguía, no ha querido hacer caso de golpear al cuerpo. Se lamentaba Julio César Chávez, porque Jaime Munguía no golpeaba a los planos bajos ante su rival. El histórico peleador mexicano le pedía a Jaime Munguía que trabajara, que no solo intentara arrancarle la cabeza de un solo golpe al ucraniano. ¿Quiere arrancarle la cabeza de un solo golpe? ¿Quiere que trabajar? ¡Hay que trabajar, Munguía! ¡Hay que trabajar abajo y arriba! Le gritaba desaforado Julio César Chávez González, quien prácticamente fungió como otro miembro más de la esquina del tijuanense al estarle dando instrucciones toda la contienda. ¡Qué round tan diamástico! ¡Qué pelea! ¡Soy brujo! ¡Soy brujo! Así celebraba el gran campeón mexicano cuando acababa el doceavo asalto y también la pelea, al ver que Jaime Munguía había derribado a su rival con un gancho al hígado golpe, que toda la noche se lo estuvo pidiendo Julio César Chávez González. Sí, la verdad fue un peleón, un peleón hasta ahorita, sí, la verdad, sobre todo en su último round, ¿no? Donde realmente se demuestra la casta, ¿me entiendes? Un conmovido y emocionado Julio César Chávez elogiaba a Jaime Munguía, aunque no todo fueron halagos, también le hizo llamadas de atención severas, como veremos a continuación. Por eso le dije toda la noche, ¿no? ¡Al cuerpo, al cuerpo! Cuando el narrador de boxeo y compañero de Julio César Chávez González, César Castro, dijo que sin lugar a dudas era la mejor pelea de Jaime Munguía, Chávez estalló en cólera y le dijo lo siguiente. Un dos tío borraron mejor de todas ellas, pero no digas la pelea, por favor, toda la pelea, ¿viste cómo lo golpearon también? ¿Cómo estuvieron a punto de noquearlo? Emocionate. ¿Tú viste cómo lo golpearon? Estuvieron a punto de noquearlo, así es que no digas eso de que fue la mejor pelea de Munguía, por favor, le decía Chávez a Castro antes de proseguir recriminándolo. La emocionante, la más complicada. Eso sí, pero no digas que fue la mejor pelea de Jaime Munguía, no chingues tampoco, ¿me entiendes? Porque entonces confundes a la gente, ¿me entiendes? Fue un doceavo round, el mejor en la historia de Jaime Munguía, eso sí. No chingues, confundes a la gente, fueron las últimas palabras de Julio César Chávez para César Castro. Así es que por favor dime por allí abajo en la caja de comentarios qué opinas acerca de cómo vivió Julio César Chávez el apurado triunfo de Jaime Munguía sobre Derevianchenko. Dale like al video si te ha gustado y suscríbete a Boxeo MX activando la campanita de notificaciones. Yo soy Arnold Salazar, hasta la próxima. ¡Gracias!